Por ahí anda el Colo Cap, con su cámara viajera, filma las fiestas camperas, y con amplia decisión, le canto pa' su programa, el que trabejar se agacha, y canto por tierra gaucha que le dejo el corazón, el ritmo de un balsecito, cual si fuera serenata, en esta ocasión tan grata le vi a cantar desde allá, a su programa gauchazo, ese que ven entre ríos, y todo el pueblo mío, lo miras al colocar.